Música Bueno, hoy nos encontramos en el establecimiento Los Yerbatales en la zona de Costa Uruguay Sur del departamento de Gualeguaychú, Entre Ríos La verdad que ha sido una jornada más que interesante hubo una convocatoria que superó ampliamente nuestras expectativas productores interesados por un poco lo que nosotros pregonamos desde este lugar esta convocatoria se hizo en el marco del curso de agroecología del MOC del INTA, una actividad conjunta entre el plan de alimentación sana, segura y soberana de la ciudad de Gualeguaychú y el INTA La verdad que fue más que interesante hubo en una primera instancia una presentación, digamos, de la jornada hubo una descripción y caracterización socioproductiva del establecimiento donde se contó las tareas que se realizan, la producción, la historia del lugar en una segunda instancia hicimos un recorrido donde hicimos diferentes parajes comentando un poco también la historia de cada parcela y bueno, hoy finalizamos con una pequeña introducción a lo que son los trabajos a través de bioinsumos La biofábrica que le llamamos, que no es una biofábrica propiamente dicha pero es el lugar donde nosotros hacemos los biopreparados que llamó mucho la atención de todos los participantes y era como una nota de color para toda la jornada pero bueno, simplemente fue mostrarles lo que hacemos nosotros acá biofertilizantes a base de bosta de vaca que lo hacemos acá, con insumos de acá mostrarles el inoculante que hacemos para las semillas, para nuestra siembra y a su vez corroborar la calidad de esos preparados y insumos que usamos para la preparación de esos productos entonces usamos la técnica del agua oxigenada que mide la actividad biológica después probamos con alcohol la precipitación de la proteína es algo muy gráfico, pusimos distintos suelos en 6, 7 tapitas y veíamos la actividad biológica de cada suelo cosas muy gráficas que a la gente le quedan y en realidad son más preguntas que respuestas pero todas esas preguntitas quedan dando vuelta en la cabeza de los participantes y después capaz uno se anima a averiguar, a leer, a investigar no dimos las recetas exactas pero fue más que nada como un disparador bueno, estuvimos viendo algunas prácticas de fertilización natural manejo del estrato arborio viendo diferentes especies del pastizal, cómo mejorarlo cómo generar rendimientos estables y buenos a través del tiempo y cómo se va progresando logramos conformar una mesa mixta agrícola ganadera con productores de la zona esta mesa lo que hace es convocar a través del PAS, el plan de alimentación sana, segura y soberana a los productores interesados, principalmente del ejido de Gualeguachú y alrededores también para generar una vez al mes un encuentro con estos productores en diferentes campos, en diferentes establecimientos para realizar un diálogo de saberes, intercambiar técnicas, intercambiar procesos para mejorar los establecimientos usando y teniendo en cuenta los principios agroecológicos el Pastoreo Racional yo tuve una experiencia en campos en Buenos Aires que no me había ido del todo bien y acá vine a ver algunas cosas que hay que hacer distintas para que te vaya bien y después bueno, la verdad que me interesa mucho la importancia que se le da al campo natural que nosotros lo tenemos al campo natural muy relegado se le da poca importancia así que más que nada me llevo eso y el manejo de los fertilizantes naturales que la verdad que es un mundo totalmente nuevo para mí para un productor es fundamental que esto son experiencias propias de un productor y es de un productor a otro productor entonces es muy valioso para ellos escuchar cómo resuelven los problemas que son comunes cómo resuelven el problema de las vacas que paren cómo resuelven el pasto, cómo trabajan en invierno qué pasa con las malezas, cómo se resiembra nosotros en este caso somos testigos de una interacción muy valiosa que se da entre ellos en este caso es un sistema pastoril racional pero detrás de ello hay un montón de componentes de agroecología que nos interesa nosotros desde el programa Pro Huerta trabajamos fuertemente en la agroecología pero vinculada a otras actividades como la huerta, la producción familiar de alimentos para promover el cultivo, la soberanía alimentaria, alimentos sanos, accesibles para la comunidad así que bueno, estamos muy contentos por haber participado, muy agradecidos además en este ambiente agroecológico yo encuentro una gran generosidad y una gran motivación por transferir lo que se hace, cómo se hace y un convencimiento desde lo social, desde lo ambiental que nos interesa muchísimo la verdad que estamos más que agradecidos por los productores que seguimos sumando y que siguen pensando y participando en este tipo de jornadas que son enriquecedoras de todos los puntos de vista y que siguen pensando en este tipo de jornadas que se hace, lo que vamos a hacer